¡Que yo soy de Back Boy! Ja, 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 ja Ja, Lele, el alma secreta, oíte, de tu memoria urbanización Ja, cinco años escribiéndote, cinco años siéndote fiel Cinco años sabiendo que era un puerco y cinco años bichando pa' loco Cinco años siguiéndote y cinco años en los cuales me arrepiento Cinco años que no se tragan, o me pagan, o me pagan Ovelao, esta sentencia va pa' la caja, lo sabe y está cagada Mucho bla bla y tú no haces nada Mucho bla bla y tú no haces nada Mucho bla bla y tú no haces nada Me da mucho bla bla y tú no haces nada Habrá repaso que voy a derrumbar golstale Ligüe puta, tú sabes, el anormal El dueño de tu letra y tu nopal Que de ronca el mensaje Celebre mime, no me ronque ni me subestime Tú sabes lo que doy, así que dime Estás cagado Que rumora por el vecindario que cambiaste tu combo por un rosario Y es que estás pelado, estás pelado Te toque ronca y estás pelado, estás pelado Prestado, pa' ti lo calles chiqui bla bla Bacando pasos ya es mejor que no te salgas de la iglesia Si la calle te pilla en la catanecese Así que vuela y muda de otro país Porque afuercos como tú lo sacamos de raíz Pa' que sepas tu infatía, esto es medio potillo Tengo unas de diez minutos pa' cagar tus calzoncillos Así que vete llorando en tu bolsillo Esto eres más femenino que al estrujillo Mucho bla bla y tú no haces nada Mucho bla bla y tú no haces nada Mucho bla bla y tú no haces nada Mira, mucho bla bla y tú no haces nada 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 Mira, mucho bla bla y tú no haces nada Así que me re, yo soy del hijo de puta de PR Al que tú mandabas y que al gas peler Rafael, voy a hacer que tu nombre se entierre No hables dado de rifles, de cortes y de R Vaya, no te aguanto, loco, por sacar el full y hacerte canto Es que cabrón te odio tanto por el daño que me hiciste De pendejo me cogiste, tú te crees que esto es chiste En la calle te morí, te saco el truco Tú eres más guirero que buruco Yo tengo un pistolón, un combate y un macuco Loco, en esto tú no eres el cuco Tendrás el honchón, los pampes y el nenuco Ya nadie te quiere, se te adorco, re mujeres Y me dicen que hasta chota eres Ay, yo soy el L El que te escribía, el que te ranqueó Con la letra mía, permiso Me debe un millón en regalías Paga lo que debe, bobolón, tú no tienes hombría Comprando conciencia, así cualquiera manda Más incertoso lo que tenía en tu banda Tú no eres Superman, tú eres Kung Fu Panda Anda, y en septiembre te dan la parranda Cinco años que no se tragan O me paga, o me paga Ovelao Esta sentencia va pa' la caja Lo sabe y está caga Mucho bla bla y tú no haces nada Mucho bla bla y tú no haces nada Mucho bla bla y tú no haces nada Me da mucho bla bla y tú no haces nada Usted no escribe ni improviso Usted no sirve, usted no canta Usted te embute como Santa Neuco Con entona en tu garganta Es fácil decirlo Cuando otro tiene que escribirlo Así es la linda Cuando de mi bicho te reguinta Brinca cuica Hasta tu flow te regalé Si no tuvieras de caer en un pueblo O me salve, quédate quieto Caray, yo soy el peso completo Y si me falta me arrojé, me meto Lechón de agua puerca Ven cabrón, brinca a mi cerca Tú roncas de capito y lo querés con la ambetuerca Tito, no pongas cares bobitos Que ni la caja le pagas tapito Porque vende sueños Te mato con prender un leño Y si quieres escribir te enseño Yo sí que mando y voy Usted un G.I.O. de G.T. estoy No creces ni con fantillas más voy Yo soy tu pesadilla No sea tu dolor de muela Pasa por Manuela y te sacamos la Nutella Tonte vela Que la mente se puso histérico Fado el mejor métete estudiarte para médico Porque si no Va pa' el periódico Con setenta tiros acosado en centro médico Cinco años que no se tragan O me paga O me paga O velao Esta sentencia va pa' la caja Lo sabe y está caga Mucho bla bla y tú no haces nada Mucho bla bla y tú no haces nada Mucho bla bla y tú no haces nada Me da mucho bla bla y tú no haces na na Me dejo a mobo, tú eres la presa y yo soy el lobo con melón Voy a hacer quitarte ese papelón, tú no eres fino Tú lo que eres es un cochino y estás en un viaje de alpachino Fai tú que de guerra, voy a hacer que te mudes para Inglaterra Tengo la cuarenta con el chipote la perra Cierra la boca que no hay pre pa' tirarme El bicho tú tienes que mamarme El cerebro, la máquina de escribir Donde lo paso por mi libreta y puede morir el cheque para El que le rotula la cara del BM Te voy a ponerla, anda, le invitará Para conmigo, tú no puedes a la pi En esto te mato el chipichapi, papi Ahora si explotó la jodienda Sé que estás pelado empeñando tus prendas, entiendas Que sin promoción de en todos lados Y usted lo que es tremendo cagao Yo prefiero morirme Antes de humillarme y rendirme, irme No quiero que nadie me firme Estos y pa' los mijos van a tener que irme Y de ti yo pienso reírme Camino firme Con un full pa' los que quieran hundirme Fundirme Solo yo no tengo que unirme Este es pa' que confirme Pa' que nadie contigo firme Si yo, yo estaba loco de irme Cinco años que no te tragan O me paga O me paga O me paga Esta sentencia Va pa' la caja Lo sabe y esta caga Mucho blabla Y tú no haces nada Mucho blabla Y tú no haces nada Mucho blabla Y tú no haces nada No era mucho blabla Y tú no haces nada Mamón de cipe A ti no te quieren Ni las estribes Vete ya Usted está más gaseo Que los vipes No te tira por la fama Mucho menos por dinero Es que cabrón Me debe un par de cero Tres por clan Yo moca el piel Y me canote y bola De este servidor Te fuimos fiel Y tú tremendo estafador Tengo corazón Y razones Pa' tirarte a la mitad De mi urbanización Lo utilizaste Yo sí tengo los cojones Pa' desmascararte Acabarte Sentarte en el calcite Y amarrarte Escucha esto Pa' que no salgas de tu casa A ver si usted bendiga Hombre, no es un guasa Guasa No me caso Otro puerco Que me pique el brazo Debería morirte De un par de palazos Callao ¿Qué más en un caso? Yo corro Usted es lo que es tremendo Lambeporro Desde Willy, Isa Y a Berti, Cachorro Soy un zorro Y lo de Cristiano Eszafe Usted es lo que es un puerco Sape, sape El de la mente de la letra El que escupe Como me trae El de la mente siniestra Si no hay chelotes Se secuestra Y los abandijos Yo soy tu pajito Eres mi hijo En esta pendeja Arreglar yo rijo Tengo una cuarenta Y en el baú Un par de lagartijos No fue Simón Fui yo el que dijo Daña el nombre Usted no tiene ni agalla Cojas una cortima De mono en la raya Tú sabes Tu aborrecido es que estoy De barra en la murciote Donde yo soy Bocas del cantadilla Esto lo hice Va pa' la capilla De que valía tanto Nada al favor Y de la orilla Manete mamavicho Ya es la maravilla Muchos raperos de estos Que cantan callete Y nunca en super rapida Han cogido un fulete Porque tienen billete Y se fuman un paquete Con ochenta y cacuete Merezo que respete No sabe nadie en mi vida Lo que es andar con dos rifles En la penita Pararse en una luz Y dejar tres patas arriba Lo que es salir para el intento Pa' que se escriba Ja, ja Este es Lele Desde tu misma urbanización Desmascarando Los lechones Paga Pa' que te acredite Tu sabes papi Que son mas de cero Cero, 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 cero Y un par de cero Y ahora Son diez mil pesos por tema Y si quieres Yo mismo me tiro también Que esos son chavos Son vacilón Se comunica con mi manejador Y me deja saber Ja, 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 ja Tu sabes que esto es Como tu lo quieras coger Págame Y se resuelve Que la segunda Es una bomba nuclear Así que Vamos a hacer los pantalones Que lástima que te dañaste Si en verdad estás con Cristo Págame Tu no comes solo Por eso es que la compañía se te fue Yo soy el demente El celebro de Gol O sea La que derrumbé Y enterré Fui el último que se quedó En tu Porquería de compañía Verá Págame Hebreo Que estuvo tres semanas contigo Bebiéndose la sangre Y ni le pagaste los ritmos Ah Y ni mis cuatro canciones también De tu disco último ese Tu retiro The wish of final Cortaste el teléfono Pa' que ni te cobraran Ah Cante vuelco A ti lo que hay es que Hacerte una mansión En Ramos Antonini Y mudarte pa' allá Canto hipócrita Ha hecho cabrón La foto es nueva Se quedó bien cabrón Ha 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 Dios mío cabrón Tú estás difícil de mirar Está más feo Un carro por debajo Y no te mortifique En tirar Y me dicen tu casa Que lo tienes como el meñique Ha Ha Secret family Secret record Mi compañía Hoy De El lápiz De oro Tommy Dile que los noqueamos En el primer round Ja Benny Blanco Hebreo El de la mezcla Pesa Andy Lele Las armas secretas Y pa' los locos Que piensen en tirarnos No es lo mismo llamarnos Que vernos venir Oriente es el primero Que estamos A fuego Oíste La ONU Manuela Monteartillo Torre de Sabana San José Quintana Barbosa Virgilio Levitown Y todos los de la ONU Son muchos pero La canción dura 10 minutos Ja Ja Melo La nueva Almas secretas De la póvedad Secreta A ustedes son los DJs Que ahora si que estamos completos La mezcla La pista Y el estudio Ja Ja Chamaquito Estudio Usted dejó su estudio De 50 mil pesos Suenan monótonos Chorre cabrones Y nosotros estamos sonando De maravilla Ja 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 Chorre cabrones Chorre cabrones Chorre cabrones Chorre cabrones Chorre cabrones Chorre cabrones Gracias.